¿Qué onda gente de YouTube? ¿Cómo están? Soy Federico Macay, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a escuchar un tema de Pasión Andina. Vamos a escuchar el tema Lady. Pasión Andina, Lady. Ya saben que se pueden suscribir al canal ahí abajo donde dice suscribirse, apretan el botón suscribirse y activan la campanita para que les notifique YouTube cada vez que estamos en vivo y en directo para todo el mundo y para todo el país. Así que suscríbete y dejame un comentario y un me gusta que me ayudas a que el algoritmo me beneficie y me recomiende. También te digo que me sigas en Instagram, que en Instagram estamos como Macay Fede, así que anda a seguirnos. Vamos a escuchar el tema Pasión Andina, Lady. ¿Ok? No, 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 este no, me habían dicho el otro. Esto es tener Pasión Andina. Temón para las chicas, para las ladies. A fin te encontré, mi amada Lady, por siempre. ¡Dale! ¡Muchas gracias, que somos 500 me gustan en directo! ¡Muchas gracias, que somos 500 me gustan en directo! Un tincu, un tincu, un tincu, un tincu ATR, you know what I mean. ¡Muchas gracias, que somos 500 me gustan en directo! ¡Muchas gracias, que somos 500 me gustan en directo! ¡Muchas gracias, que somos 500 me gustan en directo! Y yo quise encontrar un gran cariño y no lo pude hallar. Sí, tanto busqué Y al fin en mi camino te encontré Lady, cielo azul Sol de las mañanas, mi alegría de vivir Me gusta que hayan puesto Lady como suena en vez de Lady, ¿entendés? Corte haciéndose los Yankee Boys Me gusta, va, 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 va Lady, suave tu piel Tus ojos, tu sonrisa Me enseñaron a querer Lady, mi amor Lady, mi amor Yaaaaaay Hey, 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 hey Yaaaaay Muy buenos vientos, muy buenos vientos Lady es el nombre de la muchacha Ah, yo pensé que era por Lady de las chicas Coros en las voces, varios a la vez cantando Un gran cariño y no lo pude hallar Sí, canto busqué y al fin en mi camino te encontré Lady, cielo azul, sol de las mañanas, mi alegría de vivir Lady, suave tu piel Tus ojos, tu sonrisa me enseñaron a querer Lady, mi amor Se ve que estaba un poco bastante enamorado el tipo, ¿no? Lady, mi amor Me gusta la edición del video, igual debe tener muchos años por la resolución Lady, mi amor Lady, mi amor Vamos Lady, lo re enamoraste Eso es tener pasión andina Vamos, rico, rico, me gustó, me gustó Lady, te amo Me parece que Lady Hizo todo bien ¿No? ¿Qué opinas? Muchas gracias a todos los que estuvieron viendo este video Muchas gracias por mostrarme todo el tiempo Música, cultura De todo su país Muchísimas gracias por compartir conmigo tantos momentos hermosos No olvides de suscribirte Dejar un me gusta Y dejar un comentario en este video Te mando un gran abrazo Mua Mua